Música Hermano Puertas, ¿qué es y qué representa la Santa Cena? La Santa Cena es el recuerdo del sacrificio de Jesucristo en la Cruz del Calvario. El pan representa el cuerpo del Señor que fue partido por nosotros y el vino representa la sangre de Jesucristo que fue derramada en la Cruz del Calvario. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.